Minuto Cero en Acción El reloj marca las cero horas de este viernes 19 de marzo de 2021 Hoy es una fecha especial Viva, viva mi San José, el gran éxito minero San José en 1940 ya era un equipo de mina En este caso eran los Kelcats Después han venido los Wary House El 19 de marzo de 1942 en el campamento minero San José Un grupo de trabajadores mineros fundó el club Que actualmente es el sentimiento de todo Oruro Haji Kegan, el gerente un holandés De formar el equipo de San José De la Liga Deportiva de San José Entonces allí estaba San José solamente en la mina En unos campeonatos internos Entonces en 1951 ingresó a la Asociación de Fútbol de Oruro Donde ha salido campeón años seguidos Y de ahí recién se fue a jugar a la Copa Tres ciudades donde estaba La Paz, Cochabamba y Oruro En 1955 Un equipo que realmente tenía una delantera muy bien conformada Estaba Nicolás Cación, Armando Escobar, Jorge Orellana, Humberto Burillo Y también Benjamín Maldonado Desde su fundación a la fecha San José generó grandes emociones En Oruro, en Bolivia y fuera de nuestras fronteras Dale, 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 mi San José Dale, 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 mi San José Yo te sigo a todas partes donde tú estés Cada vez te quiero más En esta fecha especial Los hinchas adhieren al festejo de los 79 años Saludamos a nuestra gran institución El Poderoso Club San José de Oruro Que lamentablemente está pasando la mayor debacle de toda su historia Somos residentes orureños aquí en Santa Cruz Les mando un cordial saludo a todos los papás A todos los carpinteros Y muy especial a mi gran equipo Mi gran Oruro, mi San José Felicidades mi gran San José En tu día, la temible Buenos Aires Siente te va a apoyar en las buenas y en las malas Más en las malas porque ahí es donde uno más necesita Es mi ilusión volver a verte Sigo esperando esa suerte Salir campeón una vez más Y que ya nada nos pueda separar Desde los estudios de Minuto Cero Nuestro homenaje al Club San José Minuto Cero en Acción